Hola mis niños de Guinea, hoy quiero saludarlos con un animalito, hoy quiero saludarlos con el pescadito, así, voy a poner mis manitos, las aletas en la cara que va a ser como un pescadito. ¿Y por qué los saludo así? Porque hoy vamos a trabajar con animalitos, vamos a seguir con el tema de la semana Colombia y vamos a hacer actividades muy chicas. ¿Qué vamos a necesitar para ellas? Vamos a necesitar pedacitos de foamy, pegante, tapitas de gaseosa, de agua, de lo que tengamos en casa, tijeras, una hoja blanca y además de eso vamos a necesitar el mapa de Colombia que les mandé en las guías, café y ya nos vemos. Nuestro planeta Tierra es muy grande, está dividido en cinco continentes, uno de ellos es América. Aquí en América del Sur está Colombia, nuestra patria querida. Colombia tiene dos océanos, Atlántico y Pacífico. Produce hermosas esmeraldas y el mejor café, telas, petróleo, lindas flores y muchas cosas más. En Colombia vivimos más de 48 millones de colombianos. Existen diferentes grupos étnicos, indígenas, blancos, negros, pero la mayoría somos mestizos, que es la mezcla de varios grupos étnicos. Por esa razón tenemos diferentes lenguas y acentos, nos encanta la música y ¡mmm! cocinamos diversos y deliciosos platos. Colombia tiene seis regiones, delimitadas por las montañas, ríos y llanos. En el norte la región Caribe, hacia el occidente la región Pacífica, en la mitad la región Andina, en la parte oriental los llanos y la Orinoquía, y aquí abajo en el sur la región Amazónica, en los mares la región Insular, conformada por San Andrés, Providencia, Gorgona y muchas islas pequeñas. Cada región tiene varios climas, ardientes, desiertos, cálidas playas, frescos bosques y el frío de los nevados. Nuestras regiones tienen plantas y animalitos que solo viven allí, son tan colombianos como tú y como yo, porque somos biodiversidad. ¡Vamos! Esta es nuestra Colombia, ven, súbete a nuestra chiva y acompáñanos a conocer cada una de sus regiones. ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer son unos sellos. ¿De qué lo vamos a hacer? Acabamos de ver nuestro video de que en Colombia encontramos mucha flora y mucha fauna, muchos animalitos y muchas flores diferentes. Entonces nosotros vamos a crear nuestro propio paisaje colombiano. ¿Cómo vamos a hacer? En pedacitos de Fomi vamos a hacer figuritas. Por ejemplo, yo acá hice un pescadito. Acá voy a hacer una linda mariposa. Y todo esto luego lo vamos a recortar. Yo aquí ya recorté algunos animales. Recorté una serpiente, un ratón, una ardilla, una tortuga. Miren, el pescadito. Corté mariposas porque somos ricos en mariposas. Y miren, en clorecitas. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger pegante, silicona, lo que tenga. Le pongo a la tapita y empiezo a pegar mis figuritas. Para poder hacer mis sellitos. Cuando ya los tengamos así pegados en las tapitas, voy a coger una hoja blanca y voy a hacer un paisaje. Pero el paisaje está muy triste. Primero lo vamos a pintar para después colocarle sellitos. Ya con nuestro paisaje pintado, solo falta colocarle los animalitos. Y vamos a empezar. Miren, voy a colocar primero florecitas. Voy a colocar florecita roja por acá. Voy a colocar otra florecita. Esta no tiene tapita, pero la puedo usar así. Una florecita, otra roja. Miren cómo está quedando de lindo. Puedo hacerlo con animalitos. Vamos a colocar un ratón. Un ratón por acá. ¡Qué lindo está quedando! Y vamos a colocar pececitos en el agua. Ustedes pueden hacer la cantidad de sellitos que quieran y utilizarlos del color que sea. Miren qué lindo está quedando. Vamos a colocar ahora una serpiente. Así, por acá. Miren. ¿Cómo va a quedar en ustedes? Después de hacer nuestro paisaje colombiano, vamos a utilizar algo que también sea mucho en nuestro país, que es el café. ¡Mmm! Huele muy rico. Y con eso vamos a decorar nuestro mapa. Primero vamos a agregar pegante. Yo voy a agregar, en este caso, pegastik, que es lo que tengo a la mano. Y voy a empezar con mis deditos de pollito. Agregar cafecito hasta decorar todo mi mapa. Y miren cómo quedó mi mapa llenito de café. Espero les hayan gustado las dos actividades del día de hoy. Las realicen en la casa. Les mando un besito gigante y nos vemos mañana. ¡Chao, mis amores! ¡Chao, mis amores!